y 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 a y a Aquí metemos muchísimo hierro, ¿eh? Sí, 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 pero estamos re en pelotas. Yo te digo que nos van a cagar a palos. Estamos re en pelotas, nos van a cagar a trompadas y nos van a meter en cana, no precisamente en ese orden. Está, exactamente, está very, very complicated. Así que, bueno, arranque mal. Estamos un poco jodiden. Estoy temblando, estoy temblando, estoy temblando, tengo frío. Ya estoy bien, ¿eh? Ya estoy. ¿Qué me da, Gil? ¿Qué te pasa? En fin. Dale, vamos. Un momento, que tengo... ¡Eh! Cuidado, que te pega, que te pega, que te pega, que te pega. ¡Dios! Me ha pegado mil cabrón. ¿Qué tiene un bloque de diamante el nenito ese? Está loco. Agua. ¿Qué haces? Échame agua, tío, que me ha quemado el cabrón. Ah, te quemó. El enano ese. Por acá debe haber un respawn por acá. Acá hay hierro. Sí, por ahí hay un respawn. Vamos a ver si encontramos el respawn. Escucha, vamos a... Vamos a coger todo lo que podamos de aquí. Vamos a saquear un poco. Porque nos toca subir ahí arriba. A esa... ¡Acá hay diamante! ¡Diamante! ¿Ah, sí, eh? Sí, pero no tengo un pico de hierro. Sí, tengo, sí, tengo. Sí, acá tengo diamante. Acá tengo diamante. Ya, ya, ya. Es una canción de todo. ¡Diamante! Estoy respirando, estoy inspirando, estoy inspirando, estoy inspirando. Estoy cogiendo el aire y ahora lo he hecho. No, no hace falta. ¿Estás bien? No, eh. No me gusta que me cabres. Yo estoy tratando de ganar y vos me estás rompiendo las pelotas y esto no va. A mí me gusta cantar, carajo. Canta, carajo. ¡Canto, carajo! ¡Canto, carajo! Me gusta cantar, me gusta cantar. Se lo digo, achicheto. Me acabo de meter en un lugar donde no sé qué es. Y acabo de abrir un cofre que está lleno de TNT. ¿Dónde? Acá adentro. Eficiencia 5 y fortuna 1 tengo. Mira, con un hacha. ¡Oh! ¿En serio? ¿Para qué carajo? Sí, sí, señor. Pero si hay... Ah, pero ¿no estuvimos aquí ya? No, porque entramos en otro, no entramos en este. ¿Ves que sirve cantar uno cuando canta? Ya sé lo que hice la canción de Manolo García. Dicen que el que canta, su mal espanta. Sí. Ah, ponele, ponele. ¿What? Me parece que no... ¡Opa! Uh, mira cómo rompe esto. Es una cosa loco. Esto es re loco. Esto es re loco. Acá encontré oro. Acá encontré oro. Ya estamos con la puta canción. Acá encontré. Encontré oro. Lo encont... ¡Ah! Otra vez con el lag de mierda y no veo las cosas. Pero me cago en el puto juego. Eh... No toques a Minecraft, eh. No, no, no. En el Killer Creeper de mierda este quiso... Quiso el nivel. Killer Creeper. Killer Creeper... Ya lo voy a agarrar. Cada día te queremos más. Sí. Bueno, ya tenemos... Yo tengo piedra suficiente como para subir allá arriba, eh. Creo. Pues tu complicanción nivelística. Nivelística. Te voy a matar. Para que caiga y cosas. Oye, no. Ya encontré frasco de experiencia. ¿Tiene madera? No, no, da igual, da igual. No he hecho nada. No, no he hecho nada. Tengo una... Un hacha con eficiencia y... Y un montón de cosas locas que no sé qué son. Y... Y escucho... Escucho una cantidad impresionante de arañas que vienen hacia mí. Escucho una cantidad impresionante de arañas que vienen hacia mí. ¿Viste? ¿Vos sabés lo que te estoy diciendo? No, la verdad que no tengo nada más puta... Cago en la araña. Te dije que vienen 14 arañas. ¡Eh! 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 Voy, voy. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? No sé, las mates. Porque si te tengo que esperar a vos... ¡Eh! ¡Me lo que está volando! ¿Qué pasó? Ah, que aquí... Vale. Eh... ¿Y te gana? Vamos para allá. Vamos a hacer algo divertido, no me aburro. Sígueme, sígueme. Divertido, dice. Espera, pero antes voy a poner... Espera, antes voy a poner a hacer el... El hierro. Acá el hierro. ¿Eh? ¿Dónde está el hierro? ¡Eh! ¡Me pone el hierro! ¿Qué querés? Que están tirando pociones de... ¿Qué cojones? ¿Son de visión nocturna? ¿De qué son? No sé, por ahí arriba están tirando pociones de pelotudes. Ah, de visión nocturna. Yo las esquivé por las dudas. No lo sé. Vamos a ver. No sé. Veo que caen cosas del cielo y por las dudas las esquivo, ¿viste? Porque por ahí te rompen la cara y después estás llorando tres días. Joder, mate. Acá hay una, acá hay una. A ver, ¿qué es? No, quieto, quieto, quieto. Se hace daño, se hace daño, se hace daño. Me mató de una. ¡Hostia, tío! No era, sí. Está mal. No, no me puedo te petear a vos, la puta madre. Llévame hacia ti, por favor. Ah, sí. Ya está. Vale. F3A y recarga el mapa que ahora vengo. ¿Por dónde carajo se sube a esto? Espera un momento. Voy a subir arriba a ver qué pasa con esas arañitas. No vas a subir abajo, ¿no? Es medio complicado subir abajo. Te digo la verdad que te... Ya estamos. Que te digo, ¿eh? Te digo. ¿Qué le pasa a esta mierda? ¿Qué tarda tanto en cargar? Voy a tener que estar de morirme menos porque... Agarrá mis cosas, carajo. Me morí de... No, no te puedo creer. No terminé de aparecer y me mataron de nuevo. ¿Acá yo estoy haciendo posible? ¿Acá yo estoy haciendo posible? Voy a prestar esto. A ver, un momento, un momento. Aquí hay algo de historia. Acá hay gato encerrado. Espera un momento. Estoy en la loma del orto. Un momento, un momento. A ver, te traigo pa' acá. Puede ser que arriba conmigo. Espera, porque yo no veo nada. Ahí tengo que tratar de... Ya, ya, ya. F3A, F3A, F3A. Y no funciona, carajo. F3A, F3A. No, no funca. Salto elevado, fuerza 2. Guarda, porque por ahí volás a la mierda, como el otro día, ¿entendés? Sí, 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 sí. Es lo que tenemos que hacer. Uy, no me digas. Che, ¿vos me ves? Sí, te veo bien, te veo bien. Muy guapo. Yo te escucho. Deféndeme, porque yo no veo nada, ¿eh? No veo nada. Tranquilo, tranquilo. Estoy muriendo. No, no, no está muriendo, no está muriendo. Escucha, ¿puedes abrir este cofre y coger una poción? Dame un segundo que voy a tratar de poder moverme. Y ahí... Ahí va. Sí. Impulso de salto y la zanahoria. A ver qué más. Dale, ahí estoy. Tengo que ir abajo a buscar mis cosas. No sé cómo llegaste acá arriba. Con bloques. Con bloques. Los bloques. Los bloques. Nosotros llamamos los bloques. Nosotros llamamos los bloques. ¿Qué te pasa, macho? No sé. ¿Qué fumáis en la Argentina? Te has puesto ciego de mate. No, no, no. Yo no fumo nada. Te has puesto ciego de mate. Le has dado un fuerte y flojo al matecito. Al matecito amargo. Me está matando la araña de mierda. Y no tengo espada. No, no. Acá hay otra. No, estoy matando una araña con una telaraña. Es medio difícil esto. Dame de espada. Dame de espada. Yo aquí estuve. Por aquí escucho lava. Voy a entrar por aquí, ¿eh? Aquí fue donde estuve el otro día. A ver si puedo agarrar mis cosas, carajo. Recién pude recuperar las cosas que me habían perdido cuando me robaron antes. Porque vino un negro y me dijo, dame la plata. Y le tuve que dar la plata porque... Hostia, Silverfish me cago. Putos lepistos de mierda. ¿En qué? Los lepistos. ¿Qué carajo es un lepisto? Un Silverfish. Para ti. ¿Y por qué carajo no le decís el lepisto? Mira, pociones de fuerza. Tienes que venir aquí, ¿eh? Vení acá. Vení. Si supiera dónde pija estás. Ahora te hago un TP. No te preocupes. Tú coge tus cosas. Espera, espera, aguantá. Aguantá, aguantá que voy a dejar. Esperá que voy a dejar acá un... ¿Ya me hiciste el TP? No. No. ¡Hostias! Tengo que... Tengo que dejar acá la TNT. La TNT me la... La TNT se dejó. ¡Hostia, tío! Bueno. A ver. ¿A dónde estás? Ven, Nicolás, muchachos. ¡Tutututututú! Estamos como perdiendo demasiado tiempo acá. No, perdiendo no. Desperdiciando, que es otra cosa. Vale. Hay uno que está tocado. Acá hay una poción que cae del cielo que no sé qué carajo hace. No tienen pinta de hacer buenas pociones. Bien, bien. ¿Encontraste otros? Me gusta. ¡Para! ¡Avisame, boludo! Ah, es verdad. Eso te dije el otro día, ¿verdad? Te dije, oye, que... Salí disparado. Estaba corriendo y salí disparado para ganar. No, me sirve firme. ¡Cago en vuestros cuernos! Yo estoy tratando de encontrarte. Que no sé dónde estás. No sé dónde estás. Sigue buscando. Sigue buscando. Acá encontré un cofre. Y el cofre no tiene nada. Cuidado, cuidado, cuidado. Es que había un pendejo con un diamante en la cabeza. Che, pero... Pero, tío, acá como... No, no, voy a matar a estos dos. ¡Mierda! ¡Ay! Te están disparando. Ya te vi, ya te vi. Guarda, acá hay un nenito. Listo. Se murió. Se murió. Se murió. Listo. Pero la puta que los parió. ¡No! ¡Otro enano de estos, cabrón! A la mierda del respawn, a la mierda del respawn. Te acabo de salvar la vida. Venga, hombre. Los rompimiento ya por ahí, coño. A tomar por viento. A tomar por el culo. Veí, acá hay... Eh... Santicante, poción de fuerza. Poción de fuerza, poción de fuerza. Sí, yo tengo una. He cogido una de esas, pero vamos... Eso lo vamos a utilizar luego, yo creo. Vamos a guardarnos un poquito. Yo la dejaría acá. Voy a dejar las dos pociones acá. La de salto está bien, eh. Tío, lo que estoy viendo... Es que nos va a tocar... Tómalo, la poción esa de fuerza, la de tal, para llegar allá arriba. Para llegar allá... Hay un ghast, allí lo ves. Un respawn de ghast. Uh... No, ¿dónde está el respawn? Para. Allá arriba. Veo el ghast, pero no veo el respawn. No, el propio ghast es el respawn del ghast. Ah, es el respawn de ghast. De mierda. A ver, un momento, que tiro un mensaje para nosotros. No conocemos el día, dice. ¿Por qué se puede ser tan filosófico Killer Creeper haciendo los mapas? No sé, no sé. Ese me parece que se falopea, eh. Me parece que se falopea. A ver, aquí no hay nada, ya, porque lo he gummado antes. A ver, a ver. Encontré una entrada, que creo que la cerraste vos, porque está cerrada con una piedra que nada que ver. Arra, que está vos adentro. Qué boludo que soy, por Dios. Acá hay un montón de cibrefish. Guarda con lo que rompes, eh. ¿Y esto? Ah, no, que el pequeñajo está ahí. Madre mía, tío. ¿Cómo mola? ¿Qué pasó? Mira, ven. Mira, somate. Mira, un mini bloque de diamante parlante. Hay que matarlos a estos. A ver si le podemos pegar. No. Ah, mirá, están metidos adentro de la cosa. Dale, 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 ahí, dale, dale, dale. Ahí podemos pegar, dale. El tema es que hay un respawn allá. Los matamos y aparece otro. Es una cosa de... Para, para. Distraelo. Ah, no, distraigo a un carajo. Guarda. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Están acá Qué cabrón A ver, tiene acá, ha abrido Curación instantánea Vamos a no coger todas las pociones Porque sabes lo que nos va a pasar, ¿no? Vamos a morir Un quilombo enorme Ahora vengo, negro Conozco, conozco, conozco el tema ¿Y para qué carajo he hecho eso? Me pregunto Para no caerme ¿Y carajo había acá que...? Ok, ¿estás bien ahí arriba? Sí ¿Hay algo como útil para que suba o no subo? Nada, hay un par de pociones que dan ignífugo Está bien Voy a coger De hecho, voy a hacer las... ¡Ay, la puta madre! ¡No, no, 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 no! Tengo un silverfish Ah, le estaba pegando con un hueso, soy un idiota Sí No, 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 no Hay como cien Hay como cien silverfish ¿Qué carajo voy a hacer? Ah, está No, no, me voy Me voy a mi arrachado Hasta luego, nos vimos ¡Hala, tío! Aquí miran torchas Me las llevo todas A gumiar Este killer creeper no me conoce Me llevo todas menos una Esto que se quede iluminadito Bueno Es probable que muera No, no, no Pero no tenés nada útil arriba de tu cuerpito Aquí hay... Oh, mira que bien Voy a dejar... Vamos ahí Respirando fuerte Metiendo ahí los pulmones, chicos Venga Uno, dos, tres, cuatro Arretro ¿Estás bien? Estoy bien Parece que estás bien Estoy re bien Estoy re bien ¿Por qué no me puedo subir acá? Porque no es una pared Es una mierda Oye, acabo de encontrar el siguiente ¿El siguiente? Ah, no Aquí hay un montón de... Joder, tío La concha de la lora Afilado cuatro O sea, afilado cinco Retroceso dos Aspecto ígneo Y saqueo Tenía todo eso Una espada Pero... ¿A ver si es para arriba? Acabo de llegar A donde estabas vos Acá está la poción De esa picadura De fuego peludo Yo sigo subiendo ¡Uy, qué joc! Aquí está A ver, a ver Hay que seguir subiendo Yo también Estoy yendo A por ti Vení por mí Vení por mí A por ti, joder ¡Hostias! ¡Quieto, primo! ¡Hola, cerdo! Hola No a ti no, hombre Le digo al cerdo Che, esto es Insubible, loco No llegamos nunca arriba Sí, sí, llegamos Sí Fuego, a mí no sé Tienes que subir Por el puñetero medio Para poder Llegar a esos cofres De ahí Sobre todo hasta de aquí Primero No te preocupes Que como lo estoy grabando Yo la gente lo está viendo Ah, claro Tienes razón Qué boludo No te preocupes tú Escucha No sé Tengo un bloque de carbón No, qué tono soy Dos bloques de carbón Tres bloques de carbón Cuatro Muchos bloques de carbón Útil Por Killer Creeper Un momento Que Killer Creeper nos da un libro para leer Leamos Killer Creeper Killer Creeper fomenta la lectura Me parece Dice Si has conseguido todo lo que hay en este cofre Disfrútalo Acuérdate de usar los tintes con delicadeza Los tintes Tintes ¿Para qué mierda aquí en un tinte? Mira, aquí genera un aldeano Sí, un respawn de aldeano Genera Creeper En serio El pollo Me lo llevo Acá hay un montón de pociones de boludeces Y cosas que viniste vos Seguramente ya viniste entonces Oye ¿Estás ahí abajo? Sí Y estoy con un montón de Con un montón de bloques de cosas que no picaste Porque estás pelotudeando En vez de hacer tu trabajo Escucha ¿Ves la cantidad de cerdos que hay, tío? No, no veo nada Porque estoy como adentro de la pared Estoy haciendo trampa Pues espérate Porque yo voy a tener que usar aquí el cubo de agua Un momento Espera No bajés No bajés Que estoy subiendo La puta que lo parió No bajés Venga, todos para abajo Por favor Venga, todos para abajo Madre mía lo que hay ahí, tío Debíamos tener ¡No! ¡No, no! ¿Qué ha pasado? ¡Au! Me acaba de pegar Me acaba de pegar El gas ¿Pero qué haces ahí fuera? No, no estoy fuera ¿Me ve? No sé por qué me ve De atrás de la pared me ve Coño, otra vez Un cartel Un cartel Killer Creeper Killer Creeper Vamos a llevarnos bien, eh ¡Ah! Vale ¿Qué haría una persona inteligente Ahora mismo? Pues se retiraría ¡Hostia! ¿Pero qué va a hacer una persona Una persona como nosotros? Una persona inteligente Se retiraría de la batalla ¿Pero qué hacemos nosotros? ¡No! Nosotros ¿qué hacemos? ¡Nos quedamos! ¿Cómo qué? ¡Como unos gilipollas! ¡Vamos para arriba! ¡El dúo gilipollas! Tengo unos chanchos Están re locos ahí Espera Este es el que va Este es el que va Este es el que va Me mandé Me mandé como He-Man Espero que no haya lava ¡Sí! ¿Me encontraste? Nos da cuatro barcas ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién? Tengo el huevo, eh ¿Ya tenés el huevo? Sí Bueno, espera Que yo estoy haciendo Un truco de magia acá ¡Hostia! Perdón Me he pedido Mira, hay barcas Que den por culo a las barcas Las barcas no son para mí ¿Qué haces ahí, Nati? ¿Qué haces por ahí? ¡Holy! Estoy Estoy tratando de llegar Hasta arriba del todo Porque... ¿Para qué? No hace falta No, quiero ir a agarrar Hay un cofre de allá Y lo quiero agarrar Porque soy una caprichosa Y lo quiero agarrar ¿Qué cofre? ¿Qué cofre? El que está afuera Colgando de la reja ¿Está afuera? ¿Qué hijo de puta? ¿Qué es, Gordio? ¿Me acabo de ganar el premio al Down? No, 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 no ¡No, no, 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 no! Anda la reputísima madre Que se parió ¿Qué has hecho, tío? Me tiró desde arriba de todo Me tiró desde arriba Pegó en el medio de los dientes Cuando quieras Puedes hacerme un respawn Hacia tu persona Porque un respawn Un TP Eh, hay un aldeano ahí Acá hay un aldeano, venido Tengo entre las patas Un cetín Espera un momento Cuando quiera, ¿eh? Tómate tu tiempo Nosotros acá estamos volviendo ¡No! ¡Hostias! ¡Dios! ¡Dios, menos mal Que se han caído los cerdos A la planta de abajo, tío! ¡Hostia, tío! ¡Pero mal! ¡Hostia, tío! ¿Qué hipotra tengo? Un momento Espera que te peteo Te tepiteño ¡Ahí estoy! ¿En serio? ¡Hala! Vale, vale, aguanta ahí Aguanta Estoy, estoy Aguanta, aguanta Uy, no veo nada Me va a matar de nuevo Quítate, quítate, quítate Apártate, apártate, apártate Es que no veo ¿Para dónde? ¿Para un lado? Bueno, ya te protejo yo Es que todavía veo todo de coto No veo nada Estoy perdido Tío, hay un aldeano ahí Seguro que cambia cosas súper chulas No sé por qué tardo tanto en aparecer Recién ahí aparecí Me pegó en los dientes La puta madre Mira, ya está Ya hay un cofre No me puedo mover La puta madre Que lo parió Me imagino aquí Aguanta, aguanta, aguanta Ahí está Ahí regresé Haga el cofre Allá Ese que quise ir a agarrar Ah, no Había un aldeano Quise ir a rescatar al aldeano Y no pude Defendeme que voy a ver Que quiere el aldeano Cuidado, no Pero quita medio Quita medio La otra vez No, menos mal que te he puesto el agua No, no te mueras El agua me salvó El agua me salvó Bien, chinchetín Bien, grande Esto es el rey del agua Quítate Ahí vengo A ver que quiere el aldeano No tengo como romper No tengo como romper la piedra No, no, no Estoy rompiendo la piedra con la mano Sos un grosso No termina, no termina Va Carbón por esmeralda Carbón por esmeralda No cambia Ay, yo tenía todos los bloques de carbón Ahí Dios No cambia el carbón por esmeralda Muere No tengo flechas ¿Tenés el huevo? Yo diría que nos vayamos a la mierda Hostias Me he quedado tititando, eh Mira, voy a hacer una cosa Ese aldeano Ese aldeano No es nuestro amigo Ni lo conocemos Ni sabemos nada de él Que le den por culo al aldeano Sí, que se vaya a cagar Ya fue No, me está pegando desde aquí Se dijo de puta No No te vas a sacar No te caí No te caí ¿Te caíste? ¿Te caíste? Ya estoy de vuelta Chinchetín No, no me he caído Me he cagado en la puta madre del zombie pigman Oh Chinchetín fue asesinado por zombie pigman El problema Es que hay que llegar ya Allí a por mis cosas Exactamente Tenés el egg Del dragon El dragon egg Tenés ahí A ver, que no es difícil llegar Pero me cago en su vida Pero será de Dios A ver si te... ¿Y ahora? Necesito un pico Necesito esto Un pito necesitás vos ¿Vos necesitás un pito? Trofeo Grivec No lo he metido en el este, ¿verdad? Porque yo soy así despabilado Oh Que ladio hijo de mil puta Trofeo Grivec Es el tercero o cuarto Chequile Creeper Anda medio para el carajo esto, ¿eh? No paro de aparecer en el mismo lugar Ah, sí El... Ya Ya es lo que dices ¿Me venís a rescatar? Por favor Espera Dame un segundo Estoy adentro de un bloque No puedo salir Parece ser que igual hemos muerto Sería tan amable de romperme los bloques Ya está Ahí Ahí está ¿Cómo llegamos hasta allí más rápido? Ah, sí, por aquí A ver Voy a volver rápido con mis cosas Y vamos a tu canal Yo no tengo nada, ¿eh? Voy con vos Voy con vos Te sigo, te sigo, te sigo Necesito piedras Necesito piedras Necesito piedras Bueno, piedras o lo que sea Un bloque para poder subir Un bloque para poder subir, sí Vamos a subir, vamos a subir O sea, coge todos los que puedas Y dámelo Que tardo cero en llegar A por eso Lo cojo Y lo pongo Bien, bien, bien El video anterior El video siguiente Se invita a reaction Y ya entendí Puta madre que lo parió Venga, tírame la arena Que ya llegó, ya llegó Dame tu arena Dame tu arena Dame tu arena Arena, arena en la vagina tenés Pará que no puedo ¿Qué pasa? Ahí está Tengo pucholac, tobac Ahí lo tiré al piso Listo Dale Perfecto Voy para allá Pará, pará Sí, está bien El aldeano ese te cambia carbón por 22 de carbón Por una esmeralda Se lo va a dar Lo que pasa es que estaba Su madre Es que estaba lleno de bloques No, 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 no No, tío, ¿por qué? Sos el rey de los pelotudos Y te vi justo Mira, te vi justo de atrás Qué lo parió Qué gilipollas Somos el todo gilipollas Pero vamos, plenty O sea, completamente Me voy a hacer de acá Con este hierro que tenemos acá Con estos palos Me voy a hacer un pico de hierro Aquí tengo de todo Que leen por culo Vaya por mis cosas Paso de eso ¿Por dónde he entrado yo? ¿Por dónde he entrado? Por aquí no Entra por el lateral Del otro lado Del otro lado Mirá Mirá, mirá, eh ¿Por aquí ha sido? ¿Qué hice yo? Sí, por aquí ¿Ha sido o ha sido? ¡Ah, ah, ah! ¡Re cigoso! Esperá, que no puedo Sí Ahí vengo, ahí vengo Ahí vengo con todo Vengo corriendo Como si fuera la última vez Que voy a correr Porque corro, 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 corro Corro mucho Vengo a los pedos A salvar a Chincheto No conocemos el día Pero callate Pelotudo Tío Es el Pelu Creeper este No es Pelu Creeper Es Pelu Creeper Por aquí Pará, vos no tenés que subir Tenés que ver a dónde Ah, porque vos no te caíste No, claro Mis cosas tienen que estar por aquí ¿Pero vos te caíste? Sí, sí Mirá, por acá Por acá no Por acá viene entrada Ojo con la piedra que rampas Porque acá estaba lleno de silverfish Si volvés a abrirle de vuelta Voy para arriba El silverfish llerea Yo acá hice una escalera ¿Para qué subís así? Mirá, vení por la escalera Que hice yo Porque yo creo que mis cosas Están por aquí Esparcidas Tengo que subir por aquí Por fuera Tengo un bloque de cada paria Oh, sí Tengo mis cosas ¡Hostia! Me pido Me pido Dejadme en paz Sal, por Dios Ya Vale Estoy, estoy, estoy Tengo todo ¿Tengo todo? Hasta mi pico Y la espada Tengo todo Sí Ya está Uf Menos mal El huevete también lo tengo Ay Bueno chicos Pues nada Like, favoritos, comentad Y nos vemos en el canal De jugando con la tarea Sí señor Sí señor Ah Se finí ¡Hostias! Me piro Me acabo de morir No, no Basta de morir Basta de morir Hostias, hostias 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 ¿Cómo salgo de aquí? Por aquí Espera que hay más cosas aquí Que puedo coger Ahí, perfecto Oh, estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Sí No subas ¿Dónde vas? Estoy yendo a la base Volando Porque si no Vamos a estar un año Volando ¿Te has puesto el creativo o qué? No, algo así No, te pongas el creativo Oh no Jamás ¿Qué es eso? Oye, pero ¿por qué se me pone en...? Ay Dios Ah, por la espada Es la espada Que me cambia Me cabe en la madre Que parió la panete Vale, ya está Ya está Ya está Chicos Nos vemos en el canal de Natalia 30 minutazos de vídeo Así como unos campeones Ale Saludete Ya veo Hasta luego Voy a poner aquí el huevo, tío Que yo paso de jaleos Este no es Este de hecho lo voy a tirar Así Piquipoqui Ale Adiós Suscríbete Chicheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chicheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete YEEEHA Chau 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 Gracias.